¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto saludarles por este medio. Soy Estudio Embarías, director musical de Grupo Tumbao Los Incomparables, haciéndoles una cordial invitación para que asistan con amigos o con la familia este 8 de diciembre. A la Plaza de la Zona 1 de Ciudad Vieja, Zacatepec, en donde nos estaremos presentando en un gran concierto en honor a la Virgen de Concepción y a su vez estaremos grabando nuestro conjunto DVD producido por Antigua Records. Todo esto a partir de las 9 de la noche y desde ya agradeciendo su presencia y su preferencia. ¡Los esperamos!